Bueno amigos, quería hacer este vídeo simplemente para explicaros cómo funciona un test rápido, ¿vale? En vista de que nuestros políticos no son capaces de conseguir test masivos para el personal, pues bueno, te puedes buscar la vida fácilmente en cualquier sitio de internet y te lo mandan directamente a casa sin ningún tipo de problema, ¿vale? Así que recomiendo seguir las instrucciones, ¿vale? Leeroslas, vienen en varios idiomas. Es sencillo porque lleva tres ventanas donde puedes ver si eres positivo o negativo. Positivo es rojo, negativo negro. Y si la ventanita aparece amarilla es no concluyente. Por lo cual, si no es concluyente se debería hacer otro test. Pues debería ir a un hospital, supongo, no sé. ¿Vale? Es sencillo. Para manos limpias, yo ya me las lavado antes, es importante. Capamos el test y vemos cómo tiene el positivo, el negativo y el no concluyente. Una vez que tenemos claro cómo funciona, comenzamos a partir del negativo. Tengo el conivirus, no tengo el conivirus, tengo el conivirus, no tengo el conivirus, tengo el conivirus, no tengo el conivirus, tengo el conivirus, tengo el conivirus, no tengo el conivirus, tengo el conivirus, no tengo el conivirus, tengo el conivirus y no sé lo que me ha salido. Otro puto test que voy a tener que contar. Joder. Gracias por ver el video.